Y bueno, platicando de temas también muy interesantes de este lado, fíjense, has analizado tu firma, la quieres cambiar o bien, todavía no defines o no te gusta, bueno, vamos a platicar de los aspectos positivos de una firma, cuando firmas. Y nos acompaña Mine Chavarria, ustedes ya la conocen, ella es experta en grafología y me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás? Me da gusto, madame, muchísimas gracias. Oye, a ver, cuéntanos, porque la firma pues todos tenemos y yo en lo personal, por ejemplo, no me encanta mi firma, me agarraron en la firma de título y pues ahí me puse a practicar y escogí cual fuera, pero entonces, nos puedes dar una idea por si la quisiéramos cambiar o también que podemos tal vez transmitir, pero que sea positivo, ¿de qué trata este tema de los aspectos positivos? Claro, en las firmas tenemos siempre aspectos positivos y aspectos negativos, todos tenemos nuestro lado B y también lo transmitimos por medio de la firma, pero por ejemplo, hemos hablado anteriormente de lo que son los puntos hacia arriba, ¿sí? Que a veces esto nos habla de personas agresivas, pero en positivo nos habla de personas tenaces, de personas fuertes, de personas líderes, sobre todo estas firmas las vemos mucho en abogados, en presidentes, en jueces, no la ves, por ejemplo, o supongo que no, en un sacerdote, ¿sí? Eso no es una firma muy fuerte. La firma también debemos, yo sugeriría, hacerla en forma ascendente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos marca el aspecto positivo, nos marca el que eres empeñoso en tu trabajo, tienes mucha energía y no es lo mismo a que si la haces de forma descendente. Esto nos muestra también pesimismo, cansancio, si te fijas, cuando estamos escribiendo, a veces nos vamos para abajo y ese día estuviste mal, estuviste cansada, tuviste mal día y cuando andas muy contenta, muy eufórica, nada más de un día que escribes, ¿cómo escribes? Para arriba. Claro, pero entonces, por ejemplo, yo ya tengo mi firma, ¿la puedo empezar a hacer como inclinada, la misma firma, por ejemplo, o tendría que cambiarla toda? No, la puedes tú misma inclinar, ¿sí? La puedes inclinar, la puedes, por ejemplo, si tú también, como hemos hablado, el toque de miras, es agregarle un número a la firma para que, pues, llegue el dinerito, yo sugeriría que esa firma la pongan del lado derecho de la hoja, porque del lado izquierdo es, yo quiero dinero, quiero comprarme, quiero esto. No, no estoy llamando. Pero no llegas. Guau, oye, ¿qué te parece, Mines? Si vamos a hacer una breve pausa para que piensan en qué número le pondrían a su firma y ya volvemos, no le cambien. Y ya volvimos rapidísimo, estamos platicando de los aspectos positivos de la firma y Mines ya nos comentaba dos primeros, que sea ascendente, cómo son los más astutos y ahora nos quedamos en los números. En los números. Que sea del lado derecho, no del lado izquierdo, ¿por qué? Del lado izquierdo es querer dinero, es decir. Del lado izquierdo es querer, voy a comprar, quiero ser, quiero una casa, quiero esto. Y del lado derecho lo aterrizas, lo vas aterrizando poco a poco, no es que si pones un número te salga, pero, por ejemplo, lo que no puedes poner es el cero, porque es un valor. Nulo. Nulo, sí, no tiene valor. El infinito tampoco, porque el infinito no sabe si llega o no llega. Claro. Sí, otro aspecto positivo en las personas es cuando la firma es horizontal, también es muy, ay, bueno, no se me fue mucho, pero bueno, son las personas que aceptan sus errores, que saben pedir disculpas, que te dicen, ¿sabes qué? Si la regué, no era mi momento, y son tolerables. Otra cosa, las firmas grandes. Las firmas grandes nos hablan de personas que concretan, que les gusta el cambio, que les gusta vivir, que les gusta ser amigables, que no te quedas callada en ningún momento, expones tus ideas, pero aguas con la firma grande, porque si también es demasiado, demasiado grande. Yo te piso y no me importa, son mis logros. Ah, claro, sí, sí, yo, yo, yo. Sí, yo, yo, yo. Hay veces que tenemos el texto, sí, supongamos que aquí está escrito algo, y la firma es tan grande que invade el texto. Son personas que no te dejan, que nada más ellos, que nada más se fijan en sus intereses, no en los demás, te pueden pisotear, y sobre todo son personas que se meten demasiado en tu vida. ¡Wow! Sí, son metichones. ¡Bórale! Voy a ir analizando cuando firmen las cuentas, ¿eh? Oye, qué interesante. Otro aspecto, lo que llamamos en grafología las guirnaldas. Las guirnaldas son adornitos que hacemos así. Aquí lo pongo exagerado, lo pongo grande, pero todos hacemos este tipo de dibujos en la firma. Yo aconsejaría que las hicieran con fuerza, porque la guirnalda son las personas que son accesibles, tolerables, fluyen. Un profesor que la haga es un barco. No, no te creas. Pero como fluye demasiado, hasta te dice que sí. Ah, ok. Te la puedes... Me pasa, sí. Ni cuentas de edad, o que le echaste mentiras. Entonces, yo lo que sugeriría ahí, que si usas mucha guirnalda, que las hagas con presión, ¿sí? Fuerte, para que también vayas agarrando un poco más de carácter. Muy bien. Oye, es interesante porque así como puede haber los aspectos negativos, puedes ir haciéndolo y convirtiendo, como veíamos los piquitos, en algo también positivo como la gente que es astuta y que tiene esa firma, ¿no? Claro. Y sobre todo hay chavos que a los 17, 18 años están empezando a hacer su firma. Yo les aconsejaría también que pongan su nombre, sus apellidos y no pongan... Hay gente que pone nombre del papá o nombre de la mamá en su firma. Es increíble. Entonces, no, no, no. No pierdas tu identidad, simplemente tu nombre y tus apellidos. Perfecto. Oye, ¿qué otro aspecto hay? Otro aspecto que te pueda dar, por ejemplo, también... Ah, mira. Hay algo que se llama golpe de sable, que lo vemos mucho en la letra T. ¿Sí? Es este. Que hacen la T así. Aquí vemos un pico. Los picos son, como hemos platicado, es más energía, más agresividad, más tendencia a molestar a los demás. Alguien colérico la podría tener. Sí, ajá, exactamente. Pero la letra T es la letra de la voluntad. Entonces, aquí también hay el aspecto positivo, es que es mucha energía, mucha vitalidad y sobre todo son personas leales, en el sentido laboral. Oye, qué interesante todo lo positivo de estos aspectos que pueden tener nuestras firmas. Mire, para saber conocer un poco más, tal vez a nosotras mismas o a alguien más o acerca de la personalidad y lo podemos hacer mediante la escritura, ¿cómo te contactamos? Estoy en Instagram, como tus letras hablan, cualquier duda, cualquier cosa, por mensaje directo ahí estoy. Oye, muy interesante, así que también se puede cambiar en cualquier momento, pueden aconsejar a alguien también de cómo hacer la firma si está ahí a punto de graduarse. Y qué mejor también que hacerlo al lado de Mine Chavarria, te agradezco mucho. Al contrario, mil gracias, Cris. Aquí lo vamos a estar viendo pronto, mientras tanto, nosotros vamos a ver qué más podemos aprender aquí en Tu Casa al Día. Vámonos del otro lado del estudio. Vámonos del otro lado del estudio.